Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto anunció cambios en su gabinete federal y ampliado. José Narro Robles al frente de la Secretaría de Salud, José Antonio González Anaya a la empresa Petróleos Mexicanos y Miquel Arriola en la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social. En su visita al país, el Papa Francisco dormirá cinco noches en la Anunciatura Apostólica, es decir, en la Embajada del Vaticano, al sur de la Ciudad de México, en la Casona 118 de la calle Juan Pablo II, en la colonia Guadalupe Inn. Consejeros del Instituto Nacional Electoral informaron que se ha iniciado en 16 consulados de Estados Unidos la primera etapa de credencialización de mexicanos en el exterior. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público trabaja en definir la cifra del ajuste preventivo al gasto público en 2017 y para ello espera que Pemex haga un esfuerzo en el mismo sentido. Con cinco metros de altura y un peso de tonelada y media, se erige la pieza Equilibrio, escultura interactiva en bronce del mexicano Jorge Marín, que fue develada en el Pueblo Mágico de Valle de Bravo, en el Estado de México. La multipremiada cantante británica Adele fue nombrada la artista que más discos vendió en 2015, gracias a su popular álbum 25. El portugués Cristiano Ronaldo recibió el tercer pichichi de su carrera, gracias a sus 38 goles anotados en la campaña 2014-2015 de la Liga de España con el Real Madrid, durante una ceremonia llevada a cabo en el Teatro Goya de la capital española. Notimex, comunicación global.